Eh, 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 so, 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 sonando, suéltelo, eh Peligro de bomba Peligro de bomba, peligro de bomba Peligro de bomba Estás convencido de data contada, estás defendiendo remera manchada Y estás convencido que la tenés clara, renací tu vida, eres una empanada Lloras y reí, buscas alegría, esa que de chico siempre aparecía Ahora que el cuento es una mentira, ahora que verlo me alegra la vida La vuelta a la hoja metiste primera, brota la esperanza de la primavera La música ayuda, la llama respira, el que está afuera se queja y te mira Te miro desde abajo Te veo tropezar Tranquilo que te atajo Saldremos a pasear Entra y me vuela la cabeza, flota creatividad, se acomodo la pereza Pa' ti siempre y cuando lo tramita Realidades escondidas que aparecen de visita Entra y soy algo clandestino Si no vino pa' reír, me pregunto pa' qué vino Entra y me encuentro con mí mismo Para no caer en la bolsa del abismo Que la vida te da una revancha, se te seca o florece la planta Pero nunca pierdas la esperanza Porque el fruto es la perseverancia El que quiera lo ve y el que no quiere ver va a seguir siendo ren de su propia ignorancia De su propia ignorancia Oye hermano aquí estamos Compatiendo, disfrutando Todos soñamos Todos soñamos Todos soñamos Todos pensamos En un mundo mejor Dale la mano a tu hermano Y siempre estará a tu lado Te miro desde abajo Te miro desde abajo Te veo tropezar Tranquilo que te atajo Te atajo Saldremos a pasear Volver a la raíz, tratar de recordar Que el sol sigue alumbrando A todos por igual buscar esa matriz de vida natural Encontra la respuesta cuando ya no la buscas Mirar, amanecer Dando gracias al sol Por toda esta locura que llega el corazón Hoy empiezas a fingir Te haces el que no dolió Pero empiezas a reír Cuando no hayas solución Que te encuentras al revés Pero así está mejor Te subiste a tu trend Que no bajaras hoy A ver Y vean ¿Qué es lo que pasa en este momento? Me encuentro presa de duros sentimientos En mi terraza no encuentro salida No, no, no Estoy agobiado de noche y de día Igual que mi gente no tengo respiro Si este sistema lo tiene decidido Igual que mi gente proponiendo un giro Poniendo mi flecha en un solo sentido Un rumbo decidido, oh oh Un rumbo decidido Un rumbo decidido, oh oh Un rumbo decidido Te miro desde abajo Te veo tropezar Tranquilo que te atajo Te atajo Saldremos a pasear Lo sigo, lo sigo, rimando contigo Me dicen el rote Johnny, me llamo Rodrigo En la colaboración, hoy lo activo Fluyendo con la palabra en un mensaje nutritivo Amasando en este reggae, así llegué Pura la conexión, me senté y lo largué Agregue la semilla para que alimente Y cuide siempre la vida para que lo se siente El MCTGV Trabaja bien serio, usted no se preocupe La acción liriga directa, el remedio aplicándole Como buen doctor de lo mejor de RCT Ando despilado, inspirado Como canario en amanecer soleado Como Juan Salvador en el aire planeado Un saludo muy especial para toda la gente que lo está disfrutando Te miro desde abajo Te miro desde abajo Te veo tropezar Te veo tropezar Tranquilo que te atajo Te atajo Saldremos a pasear Te miro desde abajo Te miro desde abajo Te veo tropezar Te veo tropezar Tranquilo que te atajo Te veo tropezar Te atajo Te atajo Saldremos a pasear